Hola amigos, el nombre de este modelo es Malgosia Vela. Es una modelo polaca de talla grande con curvas, actriz, directora creativa, fasionista, figura pública, activista del amor propio, creadora de contenido, enviada de marca, estrella de Instagram, productora, adicta a YouTube, estrella de TikTok y personalidad de las redes sociales. Nació el 6 de junio de 1997 en Cracovia, Polonia. Su signo de nacimiento es Géminis. Vive en la ciudad de Nueva York, Nueva York, Estados Unidos. Malgosia tiene ascendencia polaca y origen blanco. Es una enviada de marca de The Row. DNA Model Management, Viva Model Management en todo el mundo, The Management Group, Metro Models y Model Plus son las agencias con las que ha firmado. De niña, recibió una formación clásica como pianista. Obtuvo su título educativo en la Universidad de Varsovia, donde se graduó con una licenciatura en literatura. Hizo su debut en 1998 como modelo de pasarela pavoneándose en los desfiles de Come de Garçons, Givenchy y Valenciaga. Otros son Alexander One, Max Mara, Isabel Marant, Jason Wu, Chanel, Dior, Oscar de la Renta, Maison, Margiela, Miu Miu, Sonia Riquiel, Víctor and Rolf, Dalf Lauren, Hugo Boss, Emilio Pucci, Lella Rose, Michael Kors, Alvin Klein, Burberry Selin, Christopher Kane, DKNY, Jeremy Scott y otros. Malgosia se convirtió en modelo de éxito en pasarelas y editoriales a finales de los 90. Hizo varias apariciones en algunas revistas destacadas como diferentes ediciones de Vogue, Harper's Bazaar, Pirelli Calendar, The Financial Times, CAP 74024, W Magazine, Office in General, Doinkberg, Another, DSC, Tion, Exhibition, Garage, Hobo, ID, Interview, Intermission, King Kong, Let's Panic, Love, Louis, ML Magazine, Dumont, Revista Antídote, News, Número, Ani y varias más. Sus campañas publicitarias son de una forma más avanzada, estas son Lambin, Valentino, Gil Sander, Versace, Louis Vuitton, Chloe, Donna Karan, Marc by Marc Jacobs, H&M, Varnese, The Row, Joseph, Sakai, Saint Laurent, Petro, Valentino, Chloe, Tom Ford, Explorer, Express, Fornarina, Eifini, Rochas, Topshop, Robert Cavalli, Diesel, Carolina Herrera, entre otros. Es una actriz de éxito y ha protagonizado un buen número de películas como El Extraño, Un Hombre que se convirtió en Papa, Todos Somos Cristo, Sin Secretos, Suspiria y muchas más. El número estimado de seguidores que tiene en Instagram es de 34,6 mil. Su patrimonio neto ronda los 550 miles de dólares. Las formas de ingresos son el modelaje, la actuación, los comerciales y los anuncios. Ella tiene un color de cabello rubio oscuro y un color de ojos verdes. Su altura es de 5 pies y 10 pulgadas de alto y tiene un peso de 66 kilogramos. La forma del cuerpo es curvilínea y delgada. Las divisiones del cuerpo son las siguientes. Tamaño del busto, 34 pulgadas. Tamaño de cintura, 24 pulgadas y tamaño de cadera, 33 pulgadas. El tamaño del zapato es 9 as. Estado civil, casado, dale me gusta y comenta. Hazlo excepcionalmente bien para compartir, suscribirte y activar tu campana de notificación para ver videos más impresionantes. Gracias por su apoyo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!